... ...y de tanto insistir, pudimos encontrar un submarinista correntino, porque en Corrientes hay tres submarinistas nada más, y de los tres hay uno solo que vive en Corrientes. Y estoy con él, señor Adolfo Ríos, que me acompaña, que tiene la gentileza de recibir a Sudamericana de Canal 5. Bueno, señor Ríos, ¿cómo le va? ¿Bien? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿usted es el único submarinista que hoy hay en Corrientes? Sí, exactamente. Los otros dos, uno vive en Brasil, Río de Janeiro, y el restante en Buenos Aires. ¿Y usted se quedó aquí en Corrientes? Yo me quedé acá en mi terruño. Bueno, ¿cómo es ser submarinista? ¿Es un trabajo, muchos dicen, difícil, complicado? Es difícil, pero cuando uno tiene vocación, siempre logra lo que se consigue por lo general. Bueno, usted me decía hace un rato, es excombatiente. Sí, participé también en la Guerra de Malvinas, y no me considero combatiente, sino veterano de guerra. Veterano de guerra. Exactamente. ¿Cómo es estar adentro de un submarino? Y supónganse que es como un avión, pero con un poquito más de aprehensiones, debido a que en el submarino uno se navega únicamente en base a lo que escucha, porque el submarino solamente es oído. Claro, ¿no ve nada? No se ve nada. Uno se orienta en base a las cartas de navegación y a lo que escucha. Es muy difícil. La calma y la predisposición. Hay circunstancias que uno está 24, 48, 70 horas despierto para cumplir una determinada función o solucionar un problema. ¿Cómo es el turno a la hora de dormir? Y a la hora de dormir lo que se hizo muy difundido últimamente es de la cama caliente. La cama caliente. La cama caliente. La cama caliente se... Y según lo que yo escuché, uno realmente no puede sacar una... una... una conclusión de lo que pudo haber ocurrido. Este... pero yo supongo que por los datos que uno tiene, hubo un accidente de tipo interno. ¿Pudo haber sido una explosión o una implosión? Esa es la gran duda que a mí y como a la mayoría de mis camaradas submarinistas que estamos en contacto, tenemos la duda. Hola. Sí. Hola, hola. Perdón, Daniel. Se hubo una interferencia en la señal. ¿Qué digo lo que no? No. Sí, es así. Porque el submarino es un arma de guerra que trabaja más bien de incógnita. Se le asigna una misión y únicamente se comunica con la base de submarino en determinados momentos. Sí, sí, sí. Conozco. Conozco hasta la Antártida. Exactamente. Y... Por eso es que a mí no me... me sorprende el hecho del accidente porque yo conozco la profesionalidad de las personas que estaban navegando y que nos hubiesen embarcado a hacer una misión tan prolongada y exhaustiva si el submarino no estaba en condiciones. Por supuesto. Y aparte que no estamos en época de guerra. En época de guerra sí se hacían ciertas excepciones porque el objetivo justificaba todos los sacrificios. Lo que pasa es que en este momento la naturaleza está jugando en contra. Hay un montón de factores que nos impiden localizarlo. Una es, por ejemplo, los temporales que están azotando la zona y las profundidades, corrientes marinas, movimiento biológico que pueda haber. Todo se suma y juega en contra. El tripulante de cualquier submarino empieza a hacer de todo, ¿no? Puede llegar a cumplir cualquier función. Hay como una gran permanente convivencia ahí adentro. Sí, eso es cierto. El submarinista está preparado para determinadas funciones específicas, pero también puede suplir funciones de otros lugares de submarino como puede ser la parte hidráulica, motores, parte de comunicaciones. Hasta inclusive podemos trabajar en la cocina. Ah, este, explosión que haya partido desde las mismas baterías de las que tanto se habla. Sería posible, pero no sé en qué magnitud porque el chequeo es constante. Para mí fue algo que los sorprendió y eso es lo que me tiene con la gran duda. Los cuestionamientos que se hacen, no sé hasta dónde se sabe, por supuesto, es si evidentemente transmitió una avería el capitán que estaba al mando del submarino. ¿Por qué volvió a sumergirse? ¿No correspondía, digamos, venir a puerto o ir al puerto más cercano? Si se puede solucionar que generalmente se solucionan los problemas ahí, lo hace el comandante. Y aparte, él no transmite problemas a la base porque la base no le va a solucionar. El comandante tiene que tomar la decisión de continuar, solucionar o retirarse de la zona. Seguro de que la situación se había solucionado y por eso volvió a sumergirse. Exactamente. No tenía ningún inconveniente y tuvo que continuar. Es el capitán del submarino el que finalmente toma la decisión, más allá de los superiores que estén en el apostadero. Exactamente, por eso es una unidad autónoma. El capitán Balvin, que no era necesario inclusive en este viaje de vuelta que estén algunas de las corbetas que habitualmente acompañan al submarino, que son navegaciones independientes. Yo por lo que tengo entendido, las corbetas se separaron de submarino al reasignarle otra ubicación. Y el submarino se dirigió hacia Mar del Plata. Y en realidad habían cumplido, al parecer, algunos ejercicios junto al submarino, las mismas corbetas, ¿no? Sí, así es. ¿Recuperarse el submarino con las vidas? El tema de las vidas es relativo. Yo, para mí, se tendría que recuperar el submarino, sea como sea, para saber lo que ocurrió, porque eso es lo que nos carcome a todos los submarinistas. Por ejemplo, el submarino ruso, que hace 15 años tardaron un año en rescatarlo. ¿Y estaba en menor profundidad? Sí. ¿Cuántos años navegó? Cinco años. Sí, 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 me fui de baja voluntaria. No, no tiene por qué, que tenga buen día. Bueno, Daniel, el señor se ha dedicado a la sarrajería. Ha dejado las puertas y, bueno, se ha dedicado a una profesión también que tiene que ver con lo intelectual, pero que, bueno, le permite tener una idea que es un poco más tranquila.